Hola, los saluda Eduardo José González Angulo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Quiero invitarlos muy especialmente para que el miércoles 2 de octubre participen activamente a partir de las 9 de la mañana en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Este ejercicio, el octavo a nivel nacional, busca mejorar la planeación, la coordinación y la comunicación entre las entidades públicas, privadas y muy especialmente la comunidad en general para dar una respuesta efectiva en caso a que se presente un evento de origen natural o antrópico no intencional. Cada municipio de Colombia podrá escoger su escenario de riesgo más común, entre los que se cuentan sismos, actividades volcánicas, inundaciones, ciclones tropicales, tsunamis, avenidas torrenciales, movimientos en masa, entre otros. Invito a todos los ciudadanos de Colombia para que participen activamente en uno de los ejercicios más importantes en materia de prevención para estar cada día mejor de preparados y saber cómo actuar en la eventualidad de que alguno de estos escenarios llegue a presentarse. Actuemos siempre desde la prevención, por eso el miércoles 2 de octubre todos a participar y estar mejor preparados para salvar vidas.